En esta esquina de la Boca comenzó una estafa inédita en el mundo. Un grupo de turistas alemanes llegó para comprar una entrada de reventa para el partido de Boca contra Independiente. Y quisieron chequear si efectivamente esas entradas eran válidas. Por eso fueron a preguntarle a dos oficiales de la policía de la ciudad, que vieron la oportunidad y los estafaron, porque le cambiaron las entradas por dos de Boca Corinthians. Un partido de julio, una investigación exclusiva en coproducción con la televisión alemana, que la podés ver solamente acá en C5N.